Nuestro invitado lo puede decir mejor, ¿no? Bueno, no sé, peor que la guerra no hay nada, pero de pronto la indiferencia, el olvido, ¿no? Para gente que dio la vida. Muchos la dieron, de hecho, y otros la arriesgaron. Es así, Marcelo Lapa Fusker, ahí lo dije bien, es excombatiente o veterano, porque hoy hay como una pelea en redes sobre cómo llamarlos. Yo diría veterano de Malvinas porque el ex es como que ya pasó, y por ahí a muchos no nos cae bien. Veteranos, perfecto. Bueno, el regreso, decía Silvia, ¿no? Que a veces ese olvido es tan duro como la guerra misma. Y que el problema es perder la memoria. Cuando vos perdés la memoria, el soldado se murió directamente. O sea, deja de estar, deja de estar en la cabeza de la gente. Digamos que vos necesitás siempre una red de contención, porque, digamos, la guerra es una de las tragedias más grandes que hay y deja, digamos, gente lastimada por todos lados. Muchos no volvieron. Sus papás tardaron 36 años, su familia tardó 36 años hasta el año pasado en saber dónde estaba ese hijo, en qué tumba le correspondía. Otros volvieron muy mal. Absolutamente. Nunca se recuperaron. Absolutamente. ¿Cuál fue tu desempeño en Malvinas? ¿Dónde estuviste? Yo era un soldado totalmente nuevo. Yo entré el 2 de marzo al servicio militar obligatorio del 82. Tenías 18. Tenía 18. Cumplí 19 allá el 19 de abril. Y nada, el 13 de abril llegamos a Malvinas. Instrucción cero, como decías. Instrucción cero, casi cero. Y mi primer viaje en avión, o sea, mi debut como pasajero de un avión, fue yendo a la guerra. Y bueno, en cuanto llegamos nos tuvimos que, digamos, que avivar rápidamente y entender a qué íbamos, ¿no? Porque era una incógnita, había mucha curiosidad. Pensá que yo salía del secundario y como digo en un capítulo del libro, es del club a la guerra. Yo salía del club, de jugar al básquet, de ir al secundario, de terminarlo y en vez de ir a una facultad, fui a la guerra. A mí hay algo que me impresionó mucho de la charla que tuvimos el año pasado, a un año exactamente, que fue esto de que no solo ustedes no sabían dónde iban, sino que tu mamá, tu familia, no tenían idea dónde estabas. Digo, esta incertidumbre para ustedes y para los que lo rodeaban. Sí, a ver, creo que tuve la suerte que en el regimiento nos dijeron, en la compañía de comunicaciones mecanizadas de donde yo vengo, que está acá en Palermo, estaba acá en Palermo, siempre nos dijeron que íbamos a Malvinas, eso sí, eso lo sabíamos en el minuto uno. No me pude despedir, no pude estar con ellos, no pude ni darles un beso, un abrazo, porque había una reja en el medio, entre el regimiento y la familia. Pero yo en mi primera carta, yo le digo, no me escriban hasta que yo les diga dónde estoy. ¿No es cierto? Te podía tocar en el medio de los montes o en Puerto Argentino. Por suerte me tocó en Puerto Argentino, podía mandar las cartas por ese correo y también recibirlas, bueno, acá tenemos una muestra. Claro, acá tenemos cartas de la gente, porque, digamos, quienes quedábamos en el continente, también estábamos íntimamente ligados de lo que estaba pasando allá y había, bueno, un movimiento de todo tipo, desde Solidario, gente que tejía para que les llegara ropas de abrigo, y gente que escribía cartas, ¿no? O les mandaba un chocolate. Y acá tenemos un montón. ¿Todas estas te llegaron a vos? Ahí hay muchas, digamos, en realidad hay 187 que yo me traje. Estas fueron, estas es directamente dirigidas a vos, pero hay otras que son a un soldado argentino. Exactamente, exactamente. Esta la mandó, por ejemplo, la mandaron de Villa Ballester, de la calle Mar del Plata. Reinhardt se llama esa chica, o sea, en ese momento era una chica. Con todos te pudiste contactar acá, por ejemplo, a una, a ver, ahí está el remitente, quizás ahora lo está viendo, está viendo, ¿no?, que llegó. Ah, probablemente. ¿Cómo era esto? Digamos, a ustedes les repartían las cartas, obviamente la que no tenía nombre, a cada uno de ustedes, llegaba para todos en general y la compartían. ¿Qué pasaba cuando llegaban estas cartas? Y era, era un momento esperado, porque antes dije, por ejemplo, en otro lugar, que hoy son todas pantallas, ¿no?, y todo es la inmediatez de la tecnología. Claro, la comunicación tiene una velocidad. Bueno, ustedes viven con los celos en la mano y todo, y la tecnología, y vos mandás algo, mandás un WhatsApp y ya querés que el otro te conteste, ¿no?, esa cosa inmediata. El rito, digamos, el ritual de escribir una carta, tomarse el tiempo, escribir, y el otro recibir, y mientras espera... ¿Qué cosas decían estas cartas? Y las cartas están llenas de amor, y están llenas de cuestiones de patriotismo, hablan del honor, de la gloria, de que el soldado es apoyado por toda la Argentina, y para nosotros era fundamental, absolutamente. Algún testimonio ha dicho que, si les preguntaban si querían comida, algo que también escaseaba, entiendo, comida o una carta, y algunos preferían la carta. Sí, lo leí, lo leí, lo leí el domingo. Yo estoy de acuerdo, pero también dependía de dónde estabas. Claro. Porque yo tuve la suerte, siempre fui un tipo con suerte en este sentido, donde yo estaba en Puerto Argentino, y si no alcanzaba la comida, por lo menos sabía dónde ir a robarla, para después compartirla en la trinchera con mis tres compañeros. Éramos dos Marcelos, un Sergio y un Ricardo. Entonces, el que robaba, no se lo iba a quedar para él, siempre se repartía. Por supuesto que acá, en las cartas, decía que se juntaba para hacer una encomienda y mandarla, 21 me mandaron, me llegó una, y para escribir cartas, y para tejer también para los soldados, ¿no? Bufandas, gorros, yo nunca vi nada de eso. Qué tremendo. Tenemos una nota, no sé si tenés la carta de la señora que vamos a ver. ¿Tenés ganas de leerla? Sí, vos no tenés más. De por lo menos leer unas líneas. No, prefiero que lo hagas vos. ¿Vas a llorar? Prefiero que lo hagas vos. Bueno. Esto es un original, ¿no? Estas son todas cartas originales. Absolutamente. Marcelo escribió un libro donde está recopilado, digamos, todo lo que recibió. Se llama, ¿hay dos cartas sin abrir? ¿Hay dos cartas sin abrir? Sí, hubo, hubo. Hubo, hubo. Hubo. ¿Qué cartas eran? Eran dos cartas que llegaron al final de la guerra, en la semana del 14 de junio, y uno de mis hijos lo descubrió en la caja de las cartas, un día que sacamos todo para leerlas. Y me dijo, papá, que hay una carta sin abrir, y al rato me dijo, no, hay dos cartas sin abrir, aunque parece un título novelado, era que esas dos cartas estaban tan pegaditas, viste que estos papeles de avión, muy finitos, y quedaban pegadas, y yo no me di cuenta. Si vos te fijás, esto está... Uy, ¿las leíste cuánto tiempo después? Fue muchos años, casi te diría 15 o 20 años después, porque no me daba cuenta. Yo pensé que tenía todas leídas. ¿Y cuál fue el impacto? Porque cuando uno está ahí en la guerra, bueno, vos recién nos contabas, pero digo, 15 años, 20 años después, leer esa carta por primera vez... Y es muy loco, es muy loco, pero como llegaron en un periodo, en una semana, donde todo fue tremendamente violento, no tenía ni siquiera tiempo de abrir una carta, imagínate. Bueno, esta carta es muy particular para mí, porque... No sé si querés mostrarla, por ejemplo, para que se vea la caligrafía. Se ve tan frágil, ¿no? Sí, se ve... Chiquita es la señora que le escribió. Tiene 37 años esa carta. La escribió el 31 de mayo de 1982 a alguien, a un patriota, pero no sabía quién era. No sabía si alguien la iba a recibir, eso también es muy loco. Llegó a tus manos. Claro, entonces, lo que más siempre me impresionó es que cuando ella firma dice chiquita, y chiquita le dicen a mi mamá. Entonces, eso me dio una coincidencia. Si quieren, se las leo. Dale. Bueno, acá dice así, Buenos Aires, 31 de mayo de 1982. Querido patriota, soy una mamá y tú podrías ser mi hijo. No tengo el honor de tener un hijo en las Malvinas, pero siento un tremendo orgullo de saber que un joven, un niño casi, está defendiendo nuestra hermosa patria, así como tú y tus compañeros lo hacen con tanto valor y alegría. No sé si tienes familia que pueda escribirte, o si la tienes, no sé si recibes su correspondencia. Ojalá que sí, pero de cualquier modo te siento de mi familia, subraya a mí, ¿ok? Y quiero que sepas que pienso constantemente en ti y los tantos soldados que están contigo. Soy católica y ofrezco el Santo Rosario todos los días por esta gloriosa causa. Si puedes y quieres hacerlo, escríbeme. Cuando esta pesadilla termine, me gustaría conocerte, tener en mi casa y en mi modesta mesa a un héroe. Avísame cuando llegues para poder ir a buscarte donde sea. Dios te bendiga y te proteja. También a tus compañeros y superiores. Desde aquí seguiré rezando y acompañándote. Te envío un beso y abrazo. Ten mucha fe y triunfaremos. Viva la patria, chiquita. Lo más lindo que esto tiene para mí es que a chiquita la contactamos con mi mujer en el año 2007 para avisarle que la carta yo la había recibido, que no la perdí estando en el medio de la guerra. No perdí ninguna. Me negué a que los ingleses me la sacaran, igual que el casco. Y cuando la contactamos no lo podía creer. Dice, yo no escribí ninguna carta. Imaginate, estoy hablando de 2007 hace dos años. No se acuerda. Dijo, yo no escribí nunca una carta. ¿Usted quién es? Al teléfono. Diez y pico de la noche mi mujer me dice, la vas a matar de un infarto. Bueno, así graciosa como es, no se convencía. Entonces yo le dije, mire, voy a hacer una cosa. ¿Cómo usted tiene mis datos? Porque usted me mandó una carta y acá está su dirección. Es más, todavía conservo el papelito donde ella pone la dirección. Sus datos, claro. No existía el 4 en el teléfono. Tenemos una pequeña entrevista para conocer a Chiquita. ¿Cómo no? Así que vamos a compartirla porque me parece que está bueno conocer a una de las tantas que escribió estas cartas. Yo me llamo Chiquita. Yo colaboraba en la parroquia del Padre Lombardero, en Saavedra, todos los sábados y domingos. Como él era capellán del ejército y estaba en contacto con el ejército, nos dijo que no tejiéramos más, que hacíamos tantas labores para ustedes, para los soldados, bufandas, guantes, medias, porque no les llegaba. Dice, no pierdan más tiempo. Lo que sí les llegan son las cartas. Escriban cartas. Y esto me salió del corazón, ni lo pensé. Así como hablando contigo, lo hice. Por supuesto, es una carta que yo no esperaba respuesta. Entonces quedó como el saco roto. Escribí la carta, cumplí con mi deber y chao. Pero sí, seguimos en la parroquia sábados y domingos, escribiendo cartas, todas las señoras que estaban conmigo, todas las chicas. Y rezando el rosario. En ese primer encuentro, él me insistía. Me insistía, yo le voy a mandar la carta, porque usted es una carta así. Quiere que se la lea, y me la leyó por teléfono. Y dije, sí, pero realmente, yo no me acuerdo haber escrito una carta así, ¿no? ¿Y sabes qué? Quedé muy mal, quedé muy mal. Porque te dije así, esa carta está muy bien escrita. Y yo, el fuerte mío no es la redacción. Y encima dije que estaba muy bien escrita. Bueno. Entonces, me fui a Salta, a visitar a mi familia, que tengo un hermano allá. Y en los días que estábamos allá, me llama mi marido por teléfono y me dice, chiquita, es verdad, este señor mandó la carta por correo y es tu letra. Ahí está, chiquita. Qué linda, chiquita. ¿Contactaste algunos más de los que te escribieron? Sí, sí, contactamos aproximadamente 15 familias que las invitamos y las conocimos el día del evento de la presentación del libro. Podían creer, ¿no? Y quería decirte que muchas veces, incluso, era una sorpresa porque en el sobre tenías, por ejemplo, estampitas, o tenías una virgen, o un rosario, o una medallita con, digamos, con algún santo. Y como yo no soy católico, se la daba a mis compañeros de trinchera. Y en eso andábamos. Y nos leíamos las cartas entre todos. A ver qué dicen, qué cuentan, qué te tocó. Porque estas, digamos, las que, de gente que mandaba un soldado anónimo, el que quería las tomaba. ¿Sí? Claro, mira, acá hay una, no sé si lo contactaste, pero quizás se está enterando ahora, Leandro Martín Pianca, de Tablada, que tenía ocho años cuando te escribió. No, mirá lo que es esto. Dice, yo me llamo Leandro Martín Pianca, tengo ocho años, y sé que vos estás luchando por nosotros, y también sé que estás pasando mucho frío, pero no te preocupes, porque nosotros rezamos por ustedes. Mirá lo que pone acá, qué inocencia. Y los ingleses se van a congelar y se van a ir. Bueno, me gustaría saber cómo te llamás, dónde vivís. Realmente me imagino, esto cada vez que lo recibían. Sí, había mucha ilusión de la gente que escribió a un soldado, digamos, anónimo, de recibir una respuesta, pero, digamos, yo priorizaba a mi familia y a mis más cercanos, y si me quedaba un ratito, trataba de contestar. La verdad que... Qué lindo testimonio, Marcelo. Para mí es increíble, bueno, tienen la suerte, porque nunca saqué las medallas de mi casa, nunca sacamos las cartas de mi casa, así que... Bueno, te agradecemos, entonces, doblemente. Siempre andamos con miedo, ¿no?, que no se arruinen y que no se pierden, son un tesoro. Absolutamente. Muchísimas gracias por haberlas compartido. Gracias. 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 Gracias.